¡Suscríbete al canal! Así que mejor helado de vainilla Vale, vamos a ver, tenemos... ¡Oh! Tenemos algo y todo ¡Uh! ¡Uh! ¡Cuántas cositas! Por favor Vale, bien, 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 bolas de nieve por aquí Tenemos muchas bolas de nieve ¿Me puedo hacer esto un muñeco de nieve si quiero? Este hombre está intentando hacer un puente Y ahora se va a caer Y ahora este me el cargo a flechas porque no eres de verdad No eres el David de verdad No eres el David de verdad Eres un David falso ¡Vamos! ¡Ah! Me he quedado en flechas Yo también tengo de esto, ¿eh? Vale, bien, te metes para adentro Sí, sí, sí Tú vete para adentro, vete para adentro Que a mí no me importa ¿Que me estoy intentando liar este hombre? Pues sí que se parece a David, ¿eh? Está haciendo las mismas técnicas ¿Esto qué? A ver, que también es hacerme una torre, ¿eh? Tira para allá, hombre Tira para allá ¡Ah! ¿Qué? Y no te caes, ¿sabes? Un momento, ¿qué te has puesto? Antinoco, ¿a qué en un momento? ¿Cómo va esto? ¿Qué? ¿Qué me pretendes hacer con eso, señor? Con esa espadita Si no tienes armadura, venga, muérete, muérete ya ¡Uy! ¡Dame la espada! ¡No! Mierda, la espada Yo quería la espada, era lo único que quería de este tío Vale, bien, esto también para nosotros Uf, 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 uf Uf, ¿eh? Uf Vale, ¿nos está viniendo alguien por la espalda? No Tenemos flechas tampoco Tenemos bloques unos pocos Vale, ponemos estos dos Bueno, voy a poner estos ya Ya pondré el otro de madera por otro lado Vale, vamos con cuidado Vamos con cuidado Estamos muy desprotegidos ahora mismo, ¿eh? Como les dé por tirarnos, nos tiran mucho Nos tiran muy tirados Vale, ¿por aquí hay alguien? No Bien Botas Tengo, 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 obviamente Llevo el kit de la armadura completa de metal Vale, ¿con 15 llego? Esperemos que sí Esperemos que sí Me están petando el WhatsApp por algún motivo que desconozco Luego lo tendré que contestar Vale, 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 vale Bien, ahora mismo no nos tiran ya Puf, vale, nos dejamos caer Vale, ahí tienen los puentes hechos ya, ¿eh? Vale, se van a matar ahí Dime, si no son team Si se van a matar, les mato Si no Vale, sí, sí, están pegando Están pegando, están pegando Están pegando ¿O no? ¿Son team? ¿En serio? Son team Son team La madre que los parió, tío Son team Son team, son team Pfff ¿Tú qué tienes? Protección contra proyectiles Mierda, ese team me ha visto Me están viendo Y es que por ese no llego ni de coña Vamos No llego ni de coña El tío usted se viene por la espalda ¡Hala! ¡Locuro! ¡Locuro! ¡Hala! ¡Hasta huevo! ¡Hasta huevo, señor! Queda uno solo del team Me les puedo cargar Me les puedo cargar Me les puedo cargar Hola, señor ¿Qué tal está? ¿Qué tal está usted? Señor, señor, señor ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Venga ¡Uy! ¡Que no se ha caído! Tío, ¿por qué nunca sé que es la gente que empujo yo? ¿En serio? ¡Qué mala suerte tengo siempre! Con esas cosas tengo muy mala suerte ¡Uf! ¿Cuántos quedamos? Cuatro Venga, va Está siendo la mejor partida del día Por favor, no me la líes Venga, va Vale, perfecto Eso es Yo lo que quiero es que este hombre si viene Se caiga Ah, vale, vale Tiene un tío por la espalda Bien, bien, bien Yo cojo bloques y voy a por ti, señor Yo no soy campero Yo no soy campero Yo no soy campero Soy un delfín Vale, no, en realidad soy un loro Pero bueno Se ha intentado Vale, por ahí sigue habiendo dos O sea, que el tío O sea, los que quedan están aquí ¿Qué intentas? ¿Qué intentas? Que os matáis Venga, va Os matáis Os matáis Vamos No soy un campero Soy un delfín Mierda, ese tío va muy bien Ese tío va muy bien Dios mío, estoy intenso Estoy intenso ahora mismo, eh Hola Sí, sí ¿Quieres hacer timo? ¿Cómo va esto? Es que voy a tener que hacerlo seguro, tío Surfing bird Venga, gracias por llevarnos a mi Si te llegas a contener un poquito más Me matabas Pero como eres tonto Pues no me matas Vale Vale, me acabo de meter con él Y eso no es bueno nunca Porque siempre enfada a la gente Siempre acaba enfadando a la gente Venga, toma Toma, hostia Vale, venga, va Intentamos coger esto Con cuidado que no nos venga Estoy mirándole Vale, no viene Ok, es un poco cagadillo, eh Es un poco lo que viene a ser cagadillo Sí, sí Intenta tirarme desde ahí Que a lo mejor consigas algo Venga, va Este le tenemos que matar, tío Este le tenemos que matar Por narices Es que nos está haciendo ahí Y todo Para que vayamos y caigamos Ah, que mentiras Que no, que es coña Que voy, que no Venga, tío Miguelito Miguelito eres un campero Se va a decir Voy a ponérselo Miguelito Eres un Campero Es que tengo el cable en medio Y no veo Ay Que, te pensabas que iba a ser un guiri, eh Venga, ven Venga, va, tío Me da igual todo ya Hombre, venga Tira para allá Tira para allá y muérete Muérete Si me estás dando con la mano Imbécilo Imbécilo Si eres muy tonto Eres muy tonto Eres muy tonto Eres muy tonto Ala, venga, tira para allá Venga, va La gente se muere Y Sergio gana la partida Al fin Sí Sí, Sergio ganó la partida Pero era muy pesado el tío Muy pesado